You are now alive We start Look at this My clothes Okay Before starting Warm up your knees Van a tener bien los dedos de los pies Extienden ahí un poquito Flexionan Bien Apoyan rodillas ahí Y van a extender ahí Vamos a comenzar en postura de Niño Child pose Eso mismo Bien Vayan conectando con la respiración Voy a sacar los anteojos Bien Ahí extienden Abrí bien las rodillas Yo sé que es medio incómodo Me resulta más incómodo a mí Que estoy con el pinzo No tengo mat Sometimes I'm speaking English Because I have friends All of the world For example Kuwait Muy bien Muy bien Ahora mueven los brazos hacia el lado derecho Si mueven los brazos hacia el lado derecho Ahí sin mover caderas Acá ya empieza a ser calorcito Bien Ahora para el lado izquierdo Vuelven al centro Vuelven al centro Vuelven a estirar Intenten llevar las caderas hacia atrás Suben lento Vamos a intentar juntar rodillas Y sentarse en talones Ahí Muy bien Relajan el cuello Apoyan las yemas en los dedos Mueven el cuello lateralmente Arriba abajo Derecha a izquierda Circular Eso Ahora sostén sobre el lado derecho Muy bien Luego sostienen sobre el lado izquierdo Siempre manteniendo la espalda recta Ahora llevan el mentón arriba Sostienen Hombros abajo Y ahora miran abajo Espalda recta Bien Ejercicio de Pranayama Entrelazan diez dedos por debajo del mentón Traga un par de veces Comenzá Inhalas Exhalas Inhalas dos Exhalas Tres Inhalas Exhalas Inhalas Cuatro Exhalas Cinco Inhalas Exhalas Seis Inhalas Hola, hola Exhalas Inhalas Inhalas El último Mantienen cinco segundos El aire en pulmones Exhalas Bien Bien Relajan brazos Relajan el cuello Nuevamente ahí Y comienzan ahí Moviendo brazos A un lado Al otro Eso En forma dinámica Estirando Los lados Stretching both sides To the left To the right Eso Y un poquito más Y un poquito más veloz También Ahí Eso 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 Bien Bien Ahora sostienen Con el brazo derecho Bien Brazo izquierdo Que lindo el solcito Vuelven al centro Bien Y ahora Brazos en 90 grados Hacen este movimiento Sin mover rodillas Ni caderas Eso Bien Inhalan Exhalan Concentrate siempre En la respiración Inhalando Exhalando Bien Ahora van a llegar ahí Hacia atrás Tocan el pecho Y atrás Ahí Simple No son movimientos Muy fuertes Para no molestar Las rodillas Ahora cierran Los puños Y van ahí Como corriendo O como pegando Upper Cups Eso Ahí Eso Y más cortito También Y más intenso También Eso Ahora tocan El hombro Atrás Y el izquierdo Y el derecho Ahí Bien 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 Paran Sueltan brazos Bien Ahora mano izquierda En rodilla derecha Brazo derecho Por detrás Y miras por encima Del hombro derecho Cambio El otro lado Mano derecha En rodilla Brazo izquierdo Por detrás Tuerce Bien Vuelven Entrelazan Diez dedos Por detrás De la nuca Tiran hacia abajo Inhalan Levanta el pecho Exhalan Redondean Diez Ahí va Ocho Inhalan Exhalan Cinco Bien Cuatro Bien Tres Bien Dos Bien Uno Mantén ahí Levanta el pecho Y mira arriba Eso Abrí bien el pecho Arquea columna Cambio Relajan Brazos Mentón al pectoral Redondea columna Apretá bien las rodillas Mirá adelante Extendé brazos Y ahí Vaná Como haciendo pequeños Aleteos Hacia arriba Con el pecho delante Bien Vamos Bien Ahora espalda recta Y siguen los aleteos Hacia atrás Ahora cruzan los brazos Por detrás Como haciendo tijeras Ahora por delante Allá abajo Pueden ir más veloz Más arriba Van subiendo Y ahora ahí Y ahora ahí Haciendo círculos Subiendo y bajando Para adelante Y pueden ir para atrás Bien Ahora extienden brazos Con las muñecas flexionadas Y ahí Círculos Hacia atrás Y adelante Va bene Abren Abren Y abren Y para el otro lado Bien Suelta Manos al suelo En rodillas Apoyan los deditos En los pies Extienden piernas Adho mukha Eso ahí Extendé Abrí las palmas De las manos Los dedos De las manos Mueven rodillas Flexionan rodillas Y empujan Las palmas En el suelo Para llevar el pecho A rodillas Bien Caminan las manos Hacia los pies Manos en rodillas Inhala Subis lento Bien Ahí Va soltando las piernas Van a llevar Dedos entrelazados Abren piernas Vamos a hacer un giro Del pie derecho Apoyan rodillas Extienden brazos Hacia el lado derecho Y después giran Hacia el otro Ahí Vamos Uno A su tiempo Dos Bien Eso Tres Vamos Cuatro Cinco Y Y Y Ocho Ocho Nueve Diez Vuelven Al centro Relájame Ahí Eso Bien Se agarran El pie derecho Con la mano derecha Ahí Estiran Cuádriceps Brazo Izquierdo Arriba Patean Pierna Derecha Atrás Suben Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uy ya Bien Siete Rodillas juntas Ocho Upa Upa Nueve Diez Bien Sueltan ¿Quién estaba ahí? Ale Desde Dubai No Dubai Desde Abu Dhabi Peso en la derecha ahora Agarran el pie izquierdo Así como estirando el cuadriceps Brazo derecho arriba Ahí va Patea Vuelve Dos Tres Eso Cuatro Cinco Seis Vamos Siete Tres más Ocho Nueve Y Diez Bien Sueltan Y ahora Abrimos pies ancho de caderas Entrelazan diez dedos por detrás de la nuca Flexionan caderas Es decir Flexionan rodillas Llevan caderas hacia atrás Apoyan rodillas derecha Izquierda Suban ahí Y va Dos El squat del prisionero Bien Ahora va a la derecha Pueden ir combinando Derecha Combinen Y ahora prueban con la izquierda Baja izquierda Tres Dos Uno Suben Extienden Y Extienden Hacia adelante Ahí Siempre Mantengan pies en líneas Relajan el cuello Pueden apoyar manos Y desde ahí Con las manos en el suelo Van A llevar Pierna derecha arriba Y luego a la izquierda Y luego a la izquierda Extienden Bajan Arriba Bajan Bajan Derecha Izquierda Extienden Esto en forma dinámica Algún día lo pueden hacer Con la pared atrás Y pueden mantenerse Ahí con la pared Llevando la pierna derecha O izquierda arriba Eso Tres Dos Uno Ahí va Se toman ahora Flexionando rodillas De los codos Por detrás Extienden Llevan frente A las piernas Eso Peso adelante Bien Manos en el suelo Abren los pies Ancho de cadera Los llevan un poquito más atrás Talones en el aire Peso en talones Y extienden brazos Hacia atrás Ahí Encontrar la respiración Bien Caminan manos Hacia los pies Luego llevan manos En rodillas Ahí van a intentar Llevar la espalda recta Hombros hacia abajo Palmas en postura de rezo Intentan Encontrar la respiración Cuando encuentran La respiración Y el equilibrio Codo en rodillas Mano izquierda En el suelo Y ahí abren Al sol Al mundo Bien Vuelven lento Manos en postura de rezo Codo derecho Mano derecha Brazo izquierdo Ahí se abren con Toda una amplitud Ahí va Cambio Manos en postura de rezo Inhalas Exhalas Ahí Relajá los hombros Eso Mantén el equilibrio Manos al suelo Vuelven a extender Llevan el peso Hacia los talones Sin que toquen Y ahora agarran Talones por detrás Ojo con el equilibrio Acá Un poco con el cuello Tiran Van a intentar Llevar la frente Al suelo Bien Cambio Extienden piernas De esta manera Puff Bien Ahí Como un mini Adho Mukha Ahí va Contra el respiro Inhalas Exhalas Bien Llevan pierna izquierda Adelante Un paso pequeño Rodilla derecha Al suelo Inhalas Brazos arriba Ahí Y llevas brazos atrás Puedes mantener Los dedos del pie Apoyados Caderas adelante Bien Brazos atrás Cambio Vuelven Apoyan manos Extienden ambas piernas Izquierda atrás Move caderas Extende brazos Mini Adho Mukha Y la llevas Pierna derecha Adelante Paso pequeño Rodilla izquierda Inhalas Brazos arriba Y atrás Cambio Manos Extienden Derecha Atrás Pueden hacer esta caminata Extendes brazos Inhalas Inhalas Exhalas Bien Caminas pies al centro Extienden Inhalan Suben lento Brazos Y luego Relajan brazos Los costados Bien Intenta mantener La quietud Ahí Pies lado a lado Postura de la media luna Brazos arriba Palmas juntas Cruzan pulgares Doblan al lado derecho Mantienen Intenta mantener Los brazos extendidos Las piernas firmes Pies planos Bajas un poquito más Y empujas Inhalas Subiste Estiras Izquierda Inhalan Suben Ahora Manos en caderas Ahí Abren un poquito De piernas Ancho de caderas Empujan Y ahí van haciendo Un doblamiento Contrae glúteos Atrás Ahí está Suben Inhalando Flexionan rodillas Manos al suelo Estiramiento Suben Inhalando Brazos arriba Juntan pies Pierna derecha Por arriba De la izquierda Brazo derecho Por debajo Postura del águila Vas apretando pierna Ahí Voy a poner el costado Ahora de frente Bien Ahí Intenta exprimir Las piernas Intenta llevar El empeine Por detrás Del gemelo Si ves que no llegas Apretas Como estoy haciendo yo Apretando las piernas Estimula Estimula Sistema linfático Reproductor Bien Ahora sueltan El agarre Mantienen equilibrio Mantienen equilibrio Van yendo hacia abajo Pueden inclusive ir yendo con el agarre mismo Uy ahí ya me pierdo O Sueltan el agarre Y van a llevar Codo izquierdo Mano izquierda Al suelo Intentar elevar El brazo Derecho arriba Cambio Manos al suelo Juntan pies Separan un poquito Los pies Flexionan rodillas Se van sentando en talones Abriendo rodillas Encontra la respiración Ahora Con los pies un poquito separados Juntan talones Es decir Se tocan los talones Y desde ahí Van a extender piernas Van a llevar palmas juntas Cruzan pulgares Y con los talones en el aire Vas a subir lento Así que toquen las plantas de los pies Te estirás Y ahí apoyan Juntan pies Relajan Bien Inhalando Exhalando Siempre encontrando la respiración Vamos con el lado izquierdo Inhalan brazos arriba Izquierdo debajo el derecho Flexionan Pierna izquierda por arriba Aprietan Postura Se sientan Tiran de codos hacia abajo Sueltan el agarre Codo derecho en rodilla Mano derecha al suelo Y este puede costar un poco más Brazo izquierdo arriba Cambio manos al suelo Sepan un poquito los pies Estiran primero Talones arriba Se van sentando en talones Relajan el cuello Tocan los talones Estiran las piernas Palmas juntas Palmas juntas Inhalan Suban Lo más lento posible Relajan Juntan pies Brazos Relajados al costado Inhalas Exhalas Bien Cualquier molestia del cuello Pueden hacer movimientos Recuperen el aire Vamos Peso en la izquierda Levantan derecha Agarran el pie Siempre hay que concentrarse un punto adelante Me lo digo a mi mismo Rodilla derecha hacia abajo Intentan ahí alinear Espalda recta Sostenete con la mano izquierda Con la mano derecha Empujas un poquito hacia abajo Pierna de base firme Bien Llevan el pie derecho por detrás Y le agarran el pie con la mano izquierda Opa Juntan rodillas Ahí Levantan el pecho Brazo derecho arriba Patean hacia atrás Y extienden el brazo derecho Vuelven lento Intentando siempre el equilibrio Rodilla derecha arriba Agarran, tiran al hombro Flexionan el pie Agarran el dedo gordo Extienden pierna derecha Brazo izquierdo arriba Flexionan rodilla derecha nuevamente Llevan el pie derecho por arriba En el área del muslo Puede inclusive ir más arriba Rodilla derecha baja Hombros En línea Caderas en línea Ya estamos más calientes Ya transpiramos Ya abrimos más caderas Mano derecha Mano izquierda Postura del árbol Si el pie se cae Lo sujetan Y luego Relajan Pierna derecha al suelo Separan los pies Y hacen una pequeña caminata Para descomprimir Relajan Luego flexionan rodillas Manos al suelo Te estiras Bien Y ahí redondeando Subís Vuelven a punta del pie Espeso en la derecha Levantan izquierda Agarran el pie con la mano derecha Baja la rodilla izquierda Intentan tener Un ángulo de 90 grados Respecto a la pierna A la derecha y a la izquierda Mantén la pierna firme Especialmente la derecha Bien Ahora llevan el pie izquierdo Por detrás Lo agarran con la mano derecha Primero un buen agarre Si podés el tobillo Juntá rodillas Levantá el pecho Brazo izquierdo arriba Patean Tienes que sentir Un estiramiento En el psoe Hacia el lado izquierdo Que no se abra La rodilla izquierda Hacia el lado izquierdo Sino Upa La van llevando Uy 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 Casi que estén juntas Hacia atrás Bien Vuelven Lento En equilibrio Sube la izquierda Tiran al hombro Flexionan el pie izquierdo Agarran el dedo gordo Y extienden Pierna izquierda La pueden llevar arriba Intenten mantener Alineada las caderas Brazo derecho arriba Flexionan rodilla izquierda Postura del árbol Ahora Talón lo más arriba que puedas Siempre sin molestar Sin Sin sentir dolor Uy 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 Que me caigo Esto de tocar la pared No vale Lo que estoy haciendo yo Hay que caer Y volver Ok Ahí Bien Y ahí van manos En postura de rezo Bien Sueltan suave Sueltan las piernas Ahí Palmas juntas Y agradezcanse el esfuerzo Bien Ahora se recuestan en la espalda Y no más Así como nos vemos Solcito Gracias Dios Bien Recostate Ahí Flexionan rodillas Así se ve bien Que estoy ahí Sí Apoyan la cabeza Relajan Los brazos Conséntese Un punto Si cierran los ojos En el entrecejo Y si tienen los ojos abiertos Van a llevar la mirada Hacia el centro del pecho Bien Ahora entrelazan Diez dedos de las manos Flexionan rodillas La misma flexión Allá arriba Las piernas Y comienzan a mover Hombros Hacia arriba Hacia abajo Con los codos abiertos Trabajo del abdominal superior Bien Vamos Diez más Bien Y ahora van a llevar Codos a rodillas Rodillas a codos Ahí Comprimen Apoyan Dos Tres Cuatro Seis Pueden extender un poquito Siete Eso Ocho Diez Ahora cruzado Ahí Uno Van tocando los homóplatos Y van girando Pueden subir un poquito Los pies Ahora Separan las piernas Separan las piernas Ahí Y lo mismo La diferencia Que ahora con las piernas Separadas Derecha y izquierda Escuchan algunos gritos Es normal Vivimos en el planeta Ahora extienden las piernas Flexionan pies Mantienen así Si llegan Los agarran Y mantienen Intenten no levantar la cola Sino que mantengan el Coccis apoyado Y ahí van a ir abriendo Uno Sube Dos Sube Tres Puedes flexionar los pies Cuatro Cinco Vamos Cinco más Seis Siete Mantén el pie Flexionado Relajalo ahí Flexionado Ocho Nueve Diez Mantén abierto Si llegas a la planta En los pies Agarralas Si no Puedes agarrar los gemelos Lo que no levanta Es el coccis Si tienes algún compañero O compañera Que te ayude La cola apoyada Bien Flexiona pies Levanta la cabeza Palmas juntas Cruza pulgares Extende hacia adelante Y hacia atrás Pequeños movimientos Ahí Nueve Diez Ahora Apoyan planta en los pies Bien apoyadas Cabeza apoyada Manos al suelo Levantan Las caderas Pueden llevar Los codos apoyados Ahí Y van haciendo Este movimiento Caderas arriba y abajo Hacen primero diez Puedes mantener Las palmas apoyadas Los codos Bien Y ahora en el último Te mantenés Podés llevar Las pulgares Por debajo O mantener Las manos Ahí Apretá Esos y glúteos Empujando caderas Hacia arriba Y no moviendo El cuello Bien Ahora si Apoyan caderas La espalda El cuello Agarran rodillas Tiran Tiran hacia el hombro Tiran hacia el hombro Mueven los tobillos Intentan agarrar los tobillos Con las manos Apoyan pies Vuelven a subir caderas Apretar los glúteos Apretados los glúteos Apretados como si fueran dos cocos Y mantenete ahí Si tenés la bendición del sol Que te está dando Más vitamina D Contrae glúteos Apretalos Seguí empujando caderas Apretá más Empuja caderas Tres Y ahí vuelven a relajar Apoyan caderas Van a extender ahora piernas Me voy a poner así Porque tengo más lugar Levantan rodilla derecha Tiran hacia el hombro Eso Comprimen Colón ascendente El lado derecho Ahora llevan rodilla derecha El lado izquierdo Flexionan rodilla izquierda Agarran el pie izquierdo Con la mano derecha Abren la rodilla Y ahí se van Apoyando ambos brazos Hombros Hombros al suelo Eso Exhalas Torsión final Puedes hacer Fuerzas opuestas Para llegar a torcer más Abdomen dentro Tuercen Cambios Relajan Se recuestan en la espalda Le dan ahí dos segundos Que el cuerpo Identifique Inhalan Levantan la pierna izquierda Tiran hacia el hombro Ahora vamos con el otro lado Qué lindo el suercito Bien Llevan rodilla al lado derecho Flexionan rodilla derecha Agarran el tobillo Abren la pierna Y si tienen que abrir No les va a pasar nada No se Aflijan Y ahí Cuando van llevando el hombro izquierdo Al suelo Van a ver que se Les va a producir La torsión Produce un poco Decís Uy estoy re duro Bueno Inhala A través del pecho Mete el abdomen Exhala Exhala Y la exhalación Va llevando el hombro izquierdo Al suelo Y vuelve a inhalar Madre mía Tuercen O tenemos un poquito De vecinos Medios alocados ¿Me escuchan los ruidos? Bueno Cada tanto Algunos gritos Ruidos Somos todos humanos Volvemos Al Shavasana Vamos a hacer un Shavasana final Si quieren A los que les molesta Un poquito Las rodillas Flexionan ahí Van a llevar Mano izquierda Al pecho Mano derecha Por debajo Del Ombligo Codos apoyados Inhalas Profundo Exhalas Puedes exhalar Como un suspiro De esta manera Inhalas Así sacando Cualquier angustia Molestia Tensión Estate agradecido Por el esfuerzo 30-35 minutos Todos los días Es un poco La consigna Crear Disciplina Disciplina Movilizar Articulaciones Más allá De que vayas A trabajar Camines Corras Juegas al tenis Vayas a la playa Bien Bien Ahí vamos a Girar las rodillas Al lado izquierdo Para incorporarnos Sobre un lado Empujan el suelo Para incorporarse Mira como que uno queda Después de Un Shavasana Siempre les recomiendo Hacerlo 2-3 minutos Bien Palmas en postura De rezo Agradezcanse el esfuerzo Pulgares entre el tercer ojo En agradecimiento a Dios Namasté Espero que tengan un gran día Por delante Les dejé por supuesto La clase grabadita Media hora Creando un poquito De Disciplina Bueno Disculpen Las ropas Por el costado Porque este es el lugar Más Apropiado Porque además Hay wifi Bien Que la pasen lindo Que tengan un buen día Namasté Huuu